Hola, muy buenas. Estamos en la cocina de Manuel Barrao, la comarca.tv desde Alcañiz, provincia de Teruel. Hoy nos toca Teruel, lo dijimos la semana pasada, Teruel es provincia de producto, producto de calidad. Tenemos trufa, tenemos el merocotón de caranda, nuestro aceite del Bajo Aragón y, bueno, un abanderado, ¿no? Un poco sería el producto estrella, que sería el jamón de Teruel, ¿no? Con su denominación de origen, el primer jamón que tuvo denominación de origen de España. Y ahí vamos a elaborar un plato que yo creo que es el plato más nacional turolense, ¿no? Es las magras con tomate. Digamos que las magras con tomate se elaboran en el resto de España, pero allí las cambian un poquito. En Navarra, por ejemplo, le añaden huevo y ahí le ponen un poquito de chorizo en La Rioja. Depende de la zona, pero parte de aquí, de Teruel, ¿no? La receta base. Entonces os voy a comentar. Lo primero que necesitamos es jamón de Teruel, por supuesto, que esté a ser posible poquito curado. Y luego lo que vamos a hacer es meterlo en leche. Lo vamos a tener en leche unas dos, tres horas aproximadamente. Este es el truco para que pierda un poco la salazón y cuando lo cocinemos no se nos haga un poco pesado, ¿no? El paladar no sea tan fuerte. De momento lo vamos a dejar en la leche y os comento un poquito el resto de ingredientes. Pues eso, una lonchita de jamón bastante gruesa, que pueda pesar unos 80-100 gramos. Luego pondremos una rebanada de pan, 4 o 5 tomates, un par de dientes de ajo, un poquito de azúcar, aceite y vinagre. Sal, si vemos que se nos queda un poquito sosos, se le puede añadir. Por lo general con la misma sal del jamón nos vale para el plato. Entonces, de momento no la utilizaremos. Os comento, ¿vale? Vamos a hacer, se puede hacer con un tomate utilizando la piel, ¿no? Pero en este caso los tomates de hora de invierno son un poquito abasta la piel, no es muy agradable al paladar. Entonces los vamos a escaldar un pelín. Simplemente para escaldar vamos a quitar el pedúnculo, que es la parte donde iría unida la planta. Y le vamos a hacer una pequeña cruz en la base. Para luego poder pelarlos más fácilmente. Así retiraremos esa piel y se nos hará un poquito más agradable a la hora de comer. Aquí vamos a darle a este otro. Y le hacemos la cruz. Y aquí igual. Y la cruz. Tengo agua hirviendo, que la he puesto ya a hervir. Simplemente necesitaremos dos ollas. Una con el agua hirviendo para escaldar el tomate. Y otra donde elaboraremos las magras. La magra aquí en Aragón es la carne que no lleva grasa o que lleva un poquito menos de grasa. Lo que no sería el tocino, ¿no? La parte del tocino del cerdo es donde más grasa acumula, lo que podría ser la costilla o la falda. Y la magra es donde más carne magra tiene. En este caso es el jamón. También se puede elaborar con magro de jamón crudo. Es decir, filete de jamón simplemente crudo. Podemos cocinarlo. En este caso es recomendable hacerlo con jamón siempre. Jamón de Teruel pero del curado un poquito. Lo vamos a sacar de la leche. Tengo aquí un papelito para secarlo un poco y así evitar que en la sartén nos pegue chisporroteazos, ¿no? Que siempre, aparte de pringar, te puedes quemar un poquito. Entonces lo evitaremos. Si os fijáis, al salir de la leche todavía da más la sensación de crudo. Ha perdido esa sal, ha perdido un poco de curación. Y nos va a hacer que sea más agradable a la hora de masticarlo. Si no, eso nos quedaría un poco seco. Y ahora os explico cómo vamos a proceder. Simplemente podemos utilizar el ajo de dos maneras. O fileteado y dorarlo un poquito. O simplemente chafarlo un pelín y dejar que el aceite coja el sabor. Yo prefiero chafarlo y retirarlo. Eso ya un poquito os lo dejo siempre a vuestra elección. Entonces nos vamos con el ajo a una sartén. Donde pondremos un chorrito de aceite del Bajo Aragón. Para que tenga ese toque tulorense. Y espera que se me ha caído un ajito por aquí. Ahora. Simplemente los vamos a dorar un pelín. Que empiece a coger color, pero sobre todo que no se nos queme. Entonces nos vamos a dejar que vaya cogiendo temperatura el aceite suave. Y este tomate ya lo tenemos. Como habéis visto, ha estado un minuto, no ha llegado ni a dos. Con ayuda de una rasera para no quemarnos. Los traeremos a este plástico que tengo preparado con un poquito de agua y hielo. Dejaremos que se enfríe. Alrededor de 3-4 minutos. Que llegue a enfriar bien el corazón del producto. Y ya los pelamos y los troceamos. Mientras se dora el ajo, hay un truco de las abuelas. Bueno, tienen dos. Os voy a comentar. Uno sería frotar un ajito en el pan y luego tostarlo. Yo prefiero el de freírlo a la vez en el aceite de los ajos. Son las dos formas un poco que se suelen utilizar. Hay quien ya pone el pan tostado, pero yo pienso que al freírlo con los ajos nos va a coger ese sabor y para mi gusto queda mejor. Si tú lo frotas puede llegar a amargar al marcarlo y luego tostarlo en la sartén. Entonces yo prefiero hacerlo de esta manera. Ahí ya os lo dejo también a vuestra elección. Y mientras vamos dejando que se nos fría un poquito el pan y se nos vaya tostando los ajos, vamos a mirar el tomate. Prácticamente lo tendremos casi casi frío. Al ser chiquitines, si fueran gordos habría que dejarlos un poquito más. Entonces si os fijáis, simplemente con ayuda de la mano, si vemos que se nos pega un poquito con la puntilla, enseguida le quitamos la piel. Es muy sencillo y la verdad que luego se nota mucho al comerlo. Es un pequeño detalle que nos va a ayudar a que a la hora de comerlo sea más agradable. Si es un buen tomate, que estamos en verano y es un tomate de piel fina, ¿no? Que podemos dejar la piel sin ningún problema. Pero ahora en invierno los tomates sabemos que son un poquito más duros, un poquito más recia la piel. Entonces hay que intentar quitarla siempre que podamos. Si no nos da tiempo, pues bueno, tampoco es tan tan molesta. Vale, retiramos el hielo. Y vamos a ver ese pan, que no queremos que se nos queme. Como va friendo, con cuidado con la mano o con unas pinzas, si veis que os vais a quemar. Simplemente dejamos que dore a la vez que el ajo. Os voy a preparar este bolecito que retiraremos los ajos cuando estén un poco dorados. Y yo creo que con ayuda de una cuchara será fácil, fácil. Vamos a dejar de todas formas que duren un poquito más. Necesitamos la vuelta para que no se nos queme por solo un lado. Y lo dejamos que se haga un pelín más, solo un poquito. Mientras tanto cojo un plato para extraer la tostadita de pan, que ahora sí que ya la tenemos. Y la reservamos para utilizar luego en el emplatado. Ahora vamos con el ajo, o sea con el jamón. Simplemente vamos a hacer daditos. Podemos hacer dados, lardones. Lardones es una palabra bastante ostense, que por aquí por Teruel no se utiliza. Que un poco serían tiras, tiras de un tamaño similar a esto. Esto sería un lardón que llaman en huesca. Pero digo por si acaso es una palabra que no es muy utilizada, pero que bueno, que existe. Vamos a ponerlo y hacemos unos lardones. Yo creo que nos quedará perfecto. Y esto nos lo llevamos al fuego. Simplemente lo vamos a echar y vamos ya a retirar esos ajos. Cojo, que tengo otra cuchara por aquí para no volver hasta allá. Y nos vamos a quitar los ajos para que ya no nos amarguen. Para quemarse un poco. Lo vamos a dejar que sofría un poquito. Y en breves también lo retiraremos, para que no se nos suba mucho de sal. No se nos suba la salazón del jamón. Simplemente es un salteado para que recupere la fuerza. Y un poquito el sabor que nos va a dejar la grasa. Lo reservamos también en un plato aparte. Estos lardones. Sabéis que son magras con tomate. Lo que estamos haciendo hoy. Para que no se nos olvide el nombre del plato. Lo voy a dejar en piloto para que no se nos queme el aceite mientras troceamos el tomate. Fijaros como huele a jamón toda la cocina. Y el tomate simplemente lo vamos a cortar. Vamos a hacer pequeños gajos y de esos gajos unos pequeños dados. Quizás para la ración que vamos a hacer cuatro tomates sean demasiado. Yo creo que con dos iremos suficiente. Estos dos me los reservo para luego. Fijaros simplemente que sencillo. Lo cortamos y unos daditos. Así que los voy a dejar aquí así lo podemos transportar más fácil a la sartén. Vamos a limpiarnos un poquito. Siempre se trabaja más a gusto. Y a dejar la tabla también un poco recogida. Y nos vamos para el fuego. Con cuidado de que no nos salte. Por suerte lo hemos apagado un poquito. Ha perdido algo de temperatura y no brincará demasiado. Pero con tener agua el primer golpe siempre brinca un poquito. Ahí lo tenemos. Ahora volvemos a dar fuego. Vamos a dejar a fuego suave. Y es cuando vamos a incorporar el azúcar y el vinagre. Primero el azúcar. Para que nos haga un poquito de costra y nos salte menos el vinagre. Es importante. Entonces simplemente con una cucharadita de café. Lo que sería un poquito de una cucharada grande. Para quitarle la acidez del tomate. Y endultar un poco también el vinagre. Vinagre de vino tinto. Que no os gusta. Podéis utilizar vinagres más suaves. Como puede ser el de sidra, el de uva. Yo a mí soy personalmente vinagre de vino tinto. Si es casero mejor. Pero bueno, eso ya os lo dejo un poquito a vuestra adición. Es un plato recio. Entonces un vinagre un poquito fuerte también le va bien. Vamos a añadir un chorrito. Y suficiente. Esto lo vamos a dejar que se cocine durante 2, 3, 4 minutitos. Como mucho. Entonces mientras eso lo dejamos que vaya pochando un poquito. Os recojo un poquito esto y pasamos enseguida al emplatado. Venga, hasta ahora. Bueno, como veis hemos recogido un poquito la mesa. Y nos vamos a rematar. No han llegado ni a 3 minutos. ¿Vale? El tomate un poquito cocinado. Que no pierda ese sabor a crudo tampoco. Que nos recuerde al tomate fresco. Y volvemos a incorporar los lardones de jamón. Las magras. Que recordamos que son magras con tomate típicas de Teruel. Fijaros simplemente lo vamos a dejar que se mezcle un poquito. Y ahí lo tendríamos. Cogemos el último golpe de calor. Y nos vamos para la mesa. Fijaros como huelen. Qué pena que no se pueda oler. De verdad lo digo siempre. Pero es que huele de maravilla esto. Fijaros que pinta. Como se ha tostado un poquito el jamón con el tomate. Y esto lo que vamos a hacer. Simplemente poner la tostadita que hemos frito en el aceite con los ajos. Y lo vamos a poner encima. Así con una cucharita. Lo haremos mejor. Vamos a ir dejando que nos coloque por encima. Y dejando que se caiga por supuesto. Porque todo encima del pan no nos va a caber. Ahí. Que nos quede un poquito recogido. Y otro poquito por aquí. Y oye. Qué pinta tiene las magras con tomate. Lo podemos decorar con los ajitos que hemos frito. Si a alguien le gusta comérselos. A mí particularmente me encantan. Y simplemente este sería el plato. Las magras con tomate. Un plato turolense típico. Que lo podemos encontrar en versiones con huevo frito. Con huevo revuelto. Con huevos de codorniz. Incluso con bacalao. Hay sitios que lo hacen en lugar de con las magras con tomate. Dejan menos jamón. El jamón más finito. Y le ponen bacalao. Variante es mil. Pero este es el original. Las magras nuestras de Teruel. Que aquí las tenéis. Y animaros a hacerlas. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Choc, choc, choc. Choc, choc. Másic, másic. And me. I'm me. I'm out of a walking sex machine. I'm the super player. I'm in the street. I've gotten mad from way back. My bottle stays intact. I ain't never had a day to go. Choc, choc. ¡Gracias!